Música Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos Hoy os traigo un vídeo bastante interesante que es de algo, una anomalía que he encontrado en Marte Veréis, todo está en la página web del Curiosity Rover, el de la NASA y ahí os voy a enseñar los pasos hasta la imagen para que veáis vosotros mismos donde está y así si queréis descargarla también pues lo hagáis, así la podéis analizar cuanto más seamos mucho mejor Hacía tiempo que no hacía un vídeo de estos, de hecho el primer vídeo que hice fue uno de estos buscando anomalías en Marte y hasta ahora pues no he encontrado algo tampoco que quisiera sacar así a primeras Así pues vamos a ir a la página web en cuestión y ver que veáis vosotros mismos todos los pasos a seguir Primero vamos aquí a la página web del Curiosity, ya lo podéis ver Nos vamos a Multimedia, Raw Image y de ahí vamos a Sol Nos vamos al número 1949, el día 1949 De hecho es muy reciente, hace menos de dos días que han sido subidas estas fotos y montadas por el rover Así que bueno vamos ahí y vamos a la cámara Mali Mars Handless Image Mars Handless Image Allí vamos a esta foto, la voy a poner descargada para que la veamos mejor y la podamos ampliar Y ahora veréis aquí la anomalía que os sorprenderá ver que no es una sola, ahora veréis Así a primeras puede parecer algún tipo de marca que pueda haber surgido, raro pero de forma natural Aunque a mí me parece bastante raro Parece ser algún tipo de relieve o algo que ha quedado ahí ancestralmente marcado Pero si vamos más abajo vemos otro símbolo que es igual a este O sea es la misma estructura, puede tener alguna mínima diferencia pero es lo mismo Más abajo hay otro, otro y otro Hasta cinco marcas que parecen iguales Podemos decir que dos, que hubieran dos que fueran así tan parecidas podría ser casualidad Pero ya cinco es sucesión ¿Qué puede ser esto? La verdad es que a mí me ha dejado bastante sorprendida Porque parece que estén puestos también en línea recta No sé si podrían ser ya especulando algún tipo de huella de algún ser vivo que pudiera estar allí O que haya quedado grabada con el paso del tiempo Algún tipo de marca La verdad es que es muy curioso y sobre todo ver como se repite una tras otra Esta foto la acabo de encontrar hace nada y la quería compartir ya con vosotros Porque me ha parecido realmente extraño Yo siempre estoy mirando las fotos que van subiendo para encontrar anomalías Y realmente siempre se encuentra algo que no cuadra Pero estas fotografías de esta cámara están tomadas muy de cerca O sea, el tamaño de la anomalía debe de ser muy pequeño, centímetros diría yo Ya que esa cámara toma las fotos muy de cerca Así pues, me gustaría saber también vuestras opiniones Quería compartirlo rápidamente con vosotros Y que me dijerais también ¿Qué os parece que es esta sucesión de pisadas de marcas? No lo sabemos Si os ha gustado, compartid el vídeo Ya que así lo verá más gente Y más gente podrá averiguar qué es esta marca Si es algo natural o lo que sea A mí la verdad es que muy natural no me parece Así pues, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Os mando un gran abrazo Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!